Me siento una extraña, disfrazada de valiente, sonriéndole a la gente, tratando de disimular Que soy la misma, que vuelve llorando en metro, cuando se acaba el concierto, y no hay nadie a quien abrazar Tal vez, no soy más que una cría, tal vez, jugando a ser mayor Tal vez haya confundido Gran Vía, con mi carretería, con mi plaza mayor Tal vez haya encerrado la heladería, que me ha visto de niña, que me ha roto el corazón Y pinten blancas, mis calles de colores Como se hace, de una vida en la maleta Yo intento ser discreta, empaquetando este dolor Embarcado, en un tren soleída, persiguiendo una vida, entre estos besos y mi hijo Pero, tal vez, es el sueño de una cría Tal vez, me madures de dolor Tal vez, ya me he pasado la parada Que me devuelvo a casa y me acabe perdiendo Y al final, me he convertido en expatriada Inmigrante, permanente, nómada, de corazón Hoy, pinten blancas, mis calles de colores Y se seca en el huecarilado Y descuelguen las casas colgadas Se derrumben manganas, se caiga el resto O puede que no haya cambiado nada Que solo he cambiado yo Y dile a papá que ya no volverá Cogerme nunca en brazos Y a mamá que ya no me llevará al cole de la mano Y dile al resto que ya no volveré a vivir en San Fernando Y dile al mayor que se jugó para volar a ojos cerrados Y al mediano hemos vivido juntos Hoy somos extraños y al pequeño Dile que guardo nuestra infancia hecha pedazos Que no se ha olvidado Y a mi cuenca y mis calles de colores Pídeles que me perdonen por haberles dicho adiós Y a mi cuenca y mis calles de colores Pídeles que no me lloren Como hoy les lloro yo Pídeles que no me lloro